¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno mi gente, pues miren, aquí les traemos otro paquetito que nos llegó de Temu. En esta ocasión encargamos algo diferente, también encargamos algo que es para mujeres. Encargué un par de blusas para mi esposa y un suéter para mí. Vamos a ver, les vamos a mostrar, a ver qué tal, qué les parece. Vamos a ver qué tal está la calidad y miren, aquí está, esta viene siendo una de las blusas, esta viene siendo la otra y este más grande viene siendo el suéter, miren. Vamos a sacar el suéter. Uy, qué chulada se siente este material. Miren, este es el suéter, miren. 2XL. Miren. Allí está el suéter, este viene siendo el suéter. Ahorita nos lo vamos a probar. Me gusta, me gusta cómo se ve, cómo se siente el material. Y de adentro se siente bien suavecito, así bien calientito. Me gustó mucho. Ahorita me lo voy a calar y luego después voy a llamar a mi esposa para que se mida las blusas. Ok, vamos a continuar. Bueno, mi gente, pues miren, este es el suéter, miren, se siente bien, confortable, el material está muy bien. Este suétercito me salió por $20, bueno, $19.57 más los impuestos. Dice que todo el envío es gratis, así es que no tienes que pagar envío. Está bien confortable, se siente, pero suavecito y bien cómodo, la verdad. Encargué 2X porque las cosas que estaba encargando, como las camisas y los otros suéteres que encargué, los había encargado XL y me quedaban muy ajustados. Por eso, de ahora en adelante, si sigo encargando más suéteres, porque como ahorita viene el tiempo de frío, pues ya me estoy preparando para traer suéteres diferentes. Bueno, mi gente, pues vamos a continuar mostrándoles las blusas que ordené para mi esposa. Estas blusas son 3XL porque pues mi esposa usa talla grande. Miren, este viene siendo la primer blusa. Vamos a ver cómo se va. Miren. Esta viene siendo la primer blusa. Vamos a ver qué tal. A mi esposa le gustó, me dijo, ordename esa. Y pues está bien suavecito el material. Se ve que no es el mejor, mejor material, verdad. Que tal vez esperábamos que estuviera un poquito más gruesa, pero pienso que está bien. Y esta salió en 8 dólares con 6 centavos. 8 dólares con 6 centavos salió esta blusa. Así es de atrás. Así es de atrás. Así es de enfrente. Déjenles muestro la otra. Esta es una blusa. Esta es una blusa navideña. Esta es solamente para la Navidad. Como ya viene la Navidad, pues miré esta blusa y se la mostré a mi esposa. Y pues le dije, mira, ¿te gusta? Y dijo, sí, está bonita, ordenamela. Entonces, esta viene siendo la otra blusa ahí. Miren cómo es de atrás y de enfrente. Tiene sus tirantes acá. Y trae estos tirantes. Pues ya al rato que llegue ella para que se las modele. Miren cómo es. ¿Verdad? Ahí está. Pienso que así le van a quedar. Se ven grandes. A ver si no está demasiado grande. Bueno, pues ahorita les vamos a mostrar con la modelo. Cómo se le ven. Bueno, mi gente, pues miren. Ahí está la modelo. La que les va a modelar las dos blusas. Esa es la primer blusa. Esa costó 9 dólares con 98. Y la otra blusa costó 8 dólares. Miren, ¿qué les parece? Dice mi esposa que le gustó y que el material está suavecito y calientito. Eso está perfecto para el tiempo de frío. Para mí se le ve bien. Se le ve perfecta. Y a ella le gustó también. Ahí está. Ahorita les vamos a modelar la otra. Bueno, les va a modelar la otra camisa a ella. Bueno, mi gente, pues miren. Esta es la otra blusa. Miren qué bonita se ve. La blusa navideña. Perfecta para el día de Navidad. Para la noche buena. Miren cómo se ve. Detrás y adelante. Una chulada. ¿Qué les parece? Ahí está. Dice mi esposa que sí le gustó. Que se mira bonita. Miren con un pantalón. Esa es stretch. Con un pantalón negro. Miren con sus zapatillas. O con sus sandalias. Pues ahí van a andar bien a gusto. Ahí están. Bueno, mi gente, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Y para los que no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Se despide con ustedes. Walter Lara, DJ La Bestia. Y nos vemos en el próximo video.